Hola, pues damas y caballeros, vamos a dedicarles esa canción por ahí para todos nuestros hermanos que se encuentran allá en la Unión Americana Yo solamente quiero decirles que le echen ganas ahorita que ellos están allá, hay que aprovechar, que aprovechan por supuesto Porque también yo estuve un tiempo allá y no lo pude aprovechar la primera vez, yo siento que no soy el único, ¿verdad compadre? Y para los organizadores también, por supuesto, por ahí sin ofender a nadie con esa canción, por supuesto compadre Me hace recordar muchas cositas a la copadre con esa canción Algo de esa canción se llama El Norteño Sin Dinero, algo de las composiciones de los buenos amigos del grupazo Botella Musical de Metatono, copadre Vamos rápidamente con esa canción que se llama El Norteño Sin Dinero, vean como dice Vamos rápidamente con ese canción que se llama El Norteño Fin de Latinoamérica Vamos rápidamente con ese canción que se llama El Norteño Sin Dinero Los días, pasan los años, anda de norte y no tiene nada El pueblo deja su casa, anda de norte y no tiene nada El pueblo deja su casa, anda de norte y no tiene nada El pueblo deja su casa, anda de norte y no tiene nada El pueblo deja su casa, anda de norte y no tiene nada El pueblo deja su casa, anda de norte y no tiene nada El pueblo deja su casa, anda de norte y no tiene nada Pasa los haces, pasan los hilos, en el norte no tiene nada Pasa los haces, pasan los hilos, en el norte no tiene nada Pasa los haces, pasan los hilos, en el norte no tiene nada Pasa los haces, pasan los hilos, en el norte no tiene nada Pasa los haces, pasan los hilos, en el norte no tiene nada y 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